Minutos antes de entrar a la grabación, así luce el set. Hola, Rosa. ¿Eres fan de Rojo? Sí, obvio. Yo soy muy fan de Rojo. Creo que todo el mundo es fan de Rojo, está cañón. Desde que llegué me sentí ya muy importante. Rojo está en la casa, Rojo. Ya llegué y no me voy a ir. Y nos vamos al estudio porque esto se va a poner cabriñante. ¿Cómo está? Ay, perdón. Pues ya terminamos. Increíble, me divertí, me reí, piel chinita, todo. Casi lloro. Eso de completo vale mucho la pena que lo escuchen. Miren, hasta nuestro amigo mastodonte se la pasó muy bien. Es emotivo y es divertido y es instructivo. Y ahora te quiero llevar a un lugar muy agradable. Vente. Es mágico. ¿Es mágico? ¿Qué te pareció? Excelente. Excelente. Tenemos una bonita tradición con un libro que todos nuestros invitados firman por acá. Si estás viendo este video, te invito a que veas el episodio completo porque vale mucho la pena. Escuchar su historia, escuchar sus turbulencias, escuchar el éxito y pues escuchar todo lo que hay en el camino de un creador que se dice fácil. Pero recuerden, me encanta, me encanta lo que estás haciendo. Siempre has ido dando tu trabajo y estar aquí, pues para mí también es un logro. Te amo, te admiro. No se pierdan en ver este episodio. Si lo quieren ver, den clic aquí, 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 aquí y esperemos que les guste, ¿ok? Los amamos. ¡Suscríbete al canal!